El porfiriato fue un régimen autoritario y sanguinario. Desde sus inicios provocó rebeliones indígenas, campesinas y la defensa de la democracia y los derechos civiles. En ese proceso, el periodismo crítico jugó un papel fundamental. Los nuevos comienzos traen nuevas esperanzas. Al inicio del siglo XX, en agosto de 1900, los hermanos Flores Magón, férreos opositores a la dictadura de Díaz, fundaron el periódico Regeneración, instrumento de denuncia de la corrupción y de las injusticias de la dictadura. La concentración del poder y la riqueza, en unas pocas manos, el consecuente empobrecimiento del pueblo, junto al descontento de campesinos, obreros y de amplios sectores urbanos desfavorecidos, encontraron en Regeneración un espacio de denuncia y reclamo frente a los abusos. Los Flores Magón y otros periodistas independientes como Filomeno Mata, Daniel Cabrera, Jesús Carrión, padecieron la persecución y la cárcel. En 1901, los integrantes del club liberal Ponciano Arriaga convocaron al Congreso Liberal de San Luis Potosí, en el que los Flores Magón destacaron por su claridad e ideología libertaria. Las críticas, debates y discursos enardecieron a Porfirio Díaz, pacificador de la patria, quien ordenó la sistemática persecución y encarcelamiento de Ricardo y Jesús Flores Magón, y de otros sediciosos en la cárcel de Belén. A pesar de la represión en todo el país, continuaron luchando los periodistas y políticos opositores. Los Flores Magón y sus compañeros tuvieron que exiliarse en Estados Unidos y, desde ahí, siguieron haciendo Regeneración. De todo el país, los círculos liberales formaron el Partido Liberal Mexicano y, en 1906, publicaron su programa político, que, con toda honestidad, afirmaba que todo partido político está obligado a declarar ante el pueblo, en forma clara y precisa, cuáles son los ideales porque lucha y cuál es el programa que se propone llevar a la práctica en caso de ganar las elecciones. El programa del Partido Liberal Mexicano era el más completo y radical para resolver los problemas nacionales. Partía de la necesidad de crear condiciones económicas y sociales mínimas para lograr la prosperidad del país. Para que la economía y los negocios prosperen, los más pobres tienen que tener ingresos que harán funcionar la economía del país. Sus demandas se convirtieron en derechos constitucionales y, ellos, en iniciadores de la Revolución Mexicana. Democracia, no reelección presidencial, la obligatoriedad de la educación, la jornada de ocho horas, el salario mínimo, la prohibición del trabajo infantil, reglamentación del trabajo doméstico, restitución de tierras a los pueblos indígenas y la vigilancia popular del gobierno por el pueblo. Estos derechos sociales hicieron de la Revolución Mexicana una pionera en el mundo entero. Regeneración y el Partido Liberal Mexicano plasmaron los anhelos del pueblo de México en la Tercera Transformación. Más de 100 años después, estos ideales siguen vivos en la lucha por un país más justo, una política más transparente y un sistema judicial que sirva verdaderamente al pueblo. Gracias. Gracias. Gracias.